Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco, señores, perdidísimo, trayéndole una reacción de la dura de Karol G, señores. Karol G, señores, siempre nos sorprende con canciones duras, así que vamos a ver qué tal esta canción. Recuerden regalarme un like y suscribirse. Déjenme ahí los comentarios de las canciones que ustedes quieren escuchar y estaré apuntándolas. Vamos allá, señores. Recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por copyright. Cada vez que yo veo a Karol G, la veo igualita. Los años no pasan por ella. Se le ve la carita así igualita, jovencita. Es increíble. ¡Duro! Guau, señores, es impactante las imágenes que estoy empezando a ver. Increíble, señores. ¿Dónde este video? Déjenmelo ahí en los comentarios. ¿Dónde grabaron este video? Ok, aquí vemos un sonido nuevo que le está metiendo Karol G al reggaetón. Escuchen eso, escuchen esos instrumentos debajo del dembow. Muy interesante. Duro, señores. Muy duro. Me gusta mucho que ella se fue a algo diferente. Un video diferente a lo que siempre hacen con el reggaetón. Eso me gusta muchísimo. Para los ojos de uno es algo refrescante, señores. Me gustaría ver una colaboración entre Karol G y Shakira. Eso sería muy interesante. Siento que la voz de Karol G pegaría muchísimo con la de Shakira. ¡Qué duro! Señores, aquí vemos a Karol G lanzando mucho punchline en la canción. Creo que Karol G es una de las exponentes sin faltar el respeto a las otras exponentes de Colombia, pero que más peso tiene, creo yo, señores. Así que déjenmelo ahí en los comentarios, mi gente de Colombia. Me gusta el ritmo. Déjenme en los comentarios cómo le dicen a esos vehículos donde ella está montada en tu país. En el mío, República Dominicana, le dicen guagua y en Perú, combi. ¡Wow! Y me gusta también que Karol G ahorita está utilizando una técnica de canto diferente. O sea, en el timbre de su voz, ella se oye súper diferente. No pierde la esencia de cuando tú escuchas, tú dices, ok, es Karol G que está cantando, pero le está dando como un toque gitano, diría yo, a su voz. Por decirlo así, ¿no? ¡Qué duro, señores! ¡Wow! 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 ¡Qué imagen ni más chula, señores, de las pirámides! ¡Espectacular! Se pasó Karol G grabando este video, ¿eh? Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Bueno, ahí yo le vi ese buen do Ahora mírame aquí con los camellitos Ya has duchado, señores. Muy duro, Karol G. Dura esta canción. Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo dejo un día fresco, yo te lo quita Ok, todo el tiempo aquí vemos a Obi on the drum Creo que así se pronuncia O drum, no sé, pero lo vemos detrás de Karol G Creo yo que es él, ¿no? Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorita No estoy enamorada, pero falta poquito Me gusta la letra de la canción Siento que están súper buenas Vuelvo y les reitero otra vez lo del video Espectacular que lo haya hecho en varios lugares Utilizando las pirámides también Los camellos Todo eso hay que resaltarlo, señores No nada más la canción Una tremenda producción, señores Muy dura No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Vemos a Karol G utilizando el cabello de varios colores Como lo ha hecho Goku y Vegeta Que lo han tenido azul y lo han tenido rojo Y a Karol G se le ve muy bien, señores Creo que verde lo ha tenido Karol G también Si no me equivoco Yo le llamo estilo Goku Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Qué duro, señores Demasiado Wow Se pasó ahí Karol Y Obi también Mi respeto por ese productor Demasiado duro Haciendo instrumentales Creando cosas nuevas Eso lo pueden coger los raperos Y montar un Un pequeño verso ahí En ese pedacito Ya tu chave Karol G Durísimo La canción buenísima Karol G como siempre Haciendo cosas diferentes Algunas veces Que nosotros amamos el reggaetón Algunas veces cansa Ese Entonces Aquí Obi trajo Un ritmo Pero muy chulo Bueno mi gente Hasta aquí el video Recuerden regalarme Un like Ya tu chave No Gracias por ver el video